Dentro del ánimo que tiene el Ayuntamiento de Madrid por mejorar las condiciones de los agentes de movilidad, que tienen que desarrollar de una manera más eficaz y más eficiente su trabajo, está también de dotarle de los medios materiales adecuados para que lo puedan hacer. En este caso se suman 44 nuevos vehículos eléctricos para dotarles de mejores recursos y que además podamos avanzar todos con una movilidad más sostenible. Gracias por ver el video.